Vale, ¿ahora ya me puedes dar el teléfono? Sí, claro. Casi civilizado pueden ser los tratos y uno queriendo siempre batallar. No, es que hay gente pioja como tú, ¿cómo vamos a tener un acuerdo? No, hace falta que me atrevese a los espetos, muchachas. Yo no soy pioja, simplemente no cargo cash. ¿Por qué prende con Android? ¿Android? Tiene otro sistema. Eso te pasa por... A ti, fuera, es tú. ¿De qué hablas? Oye. Oye. ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidos a un nuevo video. Les mando un besote. Bienvenidos a su canal. El día de hoy ya tenemos las cámaras instaladas, estamos en un parque muy conocido de la ciudad y tenemos una cita con una neni. ¿Qué es una neni? Bueno, una neni es una persona que vende cosas a través de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram o bla, bla, bla. Yo estoy segura que todos alguna vez hemos comprado algo por redes sociales. Algunos tenemos buenas experiencias y algunos no. El día de hoy yo voy a comprar un teléfono. Esta chava ya tiene fama de vender cosas de baja calidad o sin garantía. Así que vamos a ver con qué sorpresa nos topamos hoy. Aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Analu, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Por fin. Ay, te ves más guapa en fotos. Ah, qué linda. Es a lo mejor ser por el filtro. Pues siéntate. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Y vienes muy lejos? Sí, vengo desde la 2000 hasta playas. No manches, súper lejísimo. Sí, está horrible. ¿Te atoraste en la internacional? Me lo hacía. Ay, yo me imagino. ¿Y para salir vas a hacer más vueltas? ¿Lo puedo abrir? La verdad es que llevo un poco deprisa. No sé si me pudieras hacer el pago porque me están esperando. Pues sí, no tengo bronca en pagarte, pero hubieras venido con más tiempo. O sea, yo tengo que ya... Lo que pasa es que tengo más entregas. No eres la única. Ya, ya. No, tienes razón. Este se vale. Solo que sí te deberías darte como un tiempo. De mínimo cinco minutos por persona, ¿no? Diez minutos como de lo que haces la transacción y ya. Porque si quiero revisar el teléfono, pues de que no le pasa nada, la verdad, se lo voy a regalar a mi hermanito porque cumpleaños. Pero pues si quieres, apúrate. Rápido. Bueno, yo bien platicón, la verdad. ¿Sabes? No traigo cash porque son 500 dólares y la neta ya no me animo a andar con tanto efectivo. ¿Te lo puedo transferir? Pues la verdad es que yo vine desde muy lejos como para que me digas que me vas a transferir y luego lo quieres revisar. Pues tengo mi derecho de revisarlo, ¿no? O sea, mira, no nos vamos a pelear. Déjame hacerte la transferencia sin bronca. Obviamente pásame tu número de cuenta para... No, ¿sabes qué? La verdad es que no. Yo me voy a llevar el teléfono porque me llevo mucho tiempo. Hay tráfico, vengo desde las 2 mil hasta acá para entregártelo y que me vengas con que me vas a transferir. Yo la verdad no quiero pelear contigo. Te estoy diciendo un buen plan que te transfiero el dinero. No hay bronca. Yo te lo puedo transferir la cantidad que son. Que en dólar está súper barato. De hecho, te quería preguntar por qué lo estás dando tan barato. La verdad es que lo estoy vendiendo porque ya lo quiero sacar, pero... Y eso mismo es lo que me hace preguntarme pues si tiene algún defecto, si lo tengo que revisar porque está mucho más barato. Y otra cosa, me vas a dar garantía. No, este no cuenta con garantía. Tú tienes que darme el privilegio de yo poder revisarlo antes de hacerte un pago para saber si sí me conviene el teléfono o no. Déjame revisar el teléfono y te hago transferencia. ¿Quieres verlo? Te lo voy a mostrar. Claro. Gracias. Ya lo viste, ahora cómpramelo. Sí tiene pila, ¿verdad? Sí, sí tiene. ¿Tiene accesorios? No, no viene con accesorios. Por eso te estoy diciendo que lo estoy dando a un precio más bajo. Muy bien accesible. No, y la verdad es que está súper bien. Por eso te digo, pues déjame transferirte. ¿A cuánto estás tomando el dólar? La verdad es que no. O sea, yo vengo, te vuelvo a repetir, vengo desde muy lejos. Si ya sabías a lo que venías, ¿por qué no trajiste dinero? O sea, tengo dinero, pero pues en una cuenta bancaria. ¿Cuál es el problema? Sí, pero si sabías que lo venías a comprar, ¿por qué no traes el dinero? Estamos en una ciudad donde pasan cosas y yo prefiero mejor cargar mi banca electrónica directo del teléfono y no cargar tanto cash. A lo mejor esa es mi manera de trabajar y mi error no fue decirte te voy a transferir. Discúlpame, pero quieres, a lo mejor agrégame un extra, una comisión por la vuelta o porque no te lo voy a dar en dólar, pero la cosa no es pelear, ¿sabes? A ver, ocupas dinero. Mira, todo lo que traigo con vender teléfonos. Yo vine hasta acá porque eras famosa y dije, bueno, a lo mejor ella se porta bien. Pues qué chido que traigas dinero, amiga. Neta, qué padre que te vaya muy bien vendiendo celulares. Yo trabajo de una forma diferente a la tuya. Déjame aceptar la transferencia y ya, dejamos de perder. Mira, para hacernos de cosas está bien. Tanto show y ya nos hubiéramos ido de aquí, ya me hubieras dado el teléfono. A ver, díctame tu número de cuenta o pásamelo por WhatsApp y lo pego. Te lo voy a pasar. Gracias. ¿Qué banco tienes? Bancomer. Ok. ¿Analú López? Sí, soy esa. Ok. Ahí está, revisa si ya te cayó. Déjame checar. Igual le puede tardar un poquito, pero a mí mi banca ya me lo cobró. Mira, aquí aparece. Ya, ya me llegó. Vale, ¿ahora ya me puedes dar el teléfono? Sí, claro. Así civilizado pueden ser los tratos y uno queriendo siempre batallar. No, es que gente pioja como tú, ¿cómo vamos a tener un acuerdo? No, hace falta que me paseo. Respetito, muchacha, yo no soy pioja, simplemente no cargo cash. Bueno, ya vi por qué está tan barato, tiene una craqueada aquí. ¿Y esto no lo reparas tú? No, eso no, no tiene, por eso te dije que no venía con garantía. ¿Y va a prender? Porque tarda poquito. Sí, sí, prende. Todo le funciona. ¿Por qué prende con Android? ¿Android? Tiene otro sistema. Eso te pasa por la pin... Fuera, es tú. ¿De qué hablas? Oye, oye, Analu. What the fuck? Y se fue corriendo. Mauricio, alcánzala. Esta cosa es Android, gente. ¿Se puede cancelar una transferencia? Sí, tiene 24 horas. Ay, no. Ya, cuéntale, voy a hablar en mi banco. Y bueno, chicos, así es como compras un iPhone. Creo que tiene otro sistema. La verdad, el teléfono está medio lento. No sé qué habrán hecho ahí los de la Fayuca, pero yo ya chupe faros por lenta. Voy a buscar la manera de cancelar la transferencia que le hice a la chava. Voy a hablar al banco o no sé si la puedo reportar. Igual voy a ver si el teléfono tiene algún arreglo. No sé. Así como a mí nos han pasado mucha gente este tipo de experiencias, yo los quiero invitar a que si ustedes conocen a alguien que hace este tipo de acciones, desaprovecha de los que menos tienen o simplemente toma ventaja de cualquier situación, lo reporten a nuestro Instagram o a nuestro Facebook. Nosotros los leemos con mucho gusto. Nos encuentras en todas las plataformas como AmiDias. Les dejo aquí, comentenme, etiqueta, comparten y regálame tu like. En la parte de abajo hay un enlace que tiene fotitos especiales para ti. Te quiero mucho, pórtate bien y sean felices.